¡Gracias! Hacia donde van mis manos y mis pasos Tú solamente llegas con arrugas y sábanas Tú solo llegas a buscarme Tú llegas a fuego lento Y me divides y me arañas Y me traes toda la sangre nueva de mi alma ¿Qué importa amor? Si ya no somos ¿Qué importa si venimos o nos vamos? A cada lado del sueño respiramos hondo Y se nos fue la vida en el sueño Todo pasó entre gotas blancas Todo sucedió antes de nosotros Porque a través de los siglos y edades A través del misterio que me dio tu sonrisa Fui desenterrando la herradura seca del olvido Con una mano tuya hecha de agua Y un racimo del amor que no tuvimos